LOS ECHO Quien fruito a facebook? Amigos, los cuidaremos Hola amigos, quieres jugar conmigo? Quieren distinguir que le acompañen? ¡Amigo, ayúdame! ¡Justine Miguel, ayúdame! Últimamente en los colegios, estamos con el caso de no aceptación a la diversidad. Hola, soy Madhunter, y tengo problemas para conseguir amigos. Otra vez te pregunté a mis amigos si querían jugar conmigo, y me dijeron que fuera a jugar con Justin Bieber. Amigo Wilson, lo superaremos. ¡Ja ja ja ja! ¡Curtenas que pires! ¡Ja ja! ¡Gay! ¡Y me cuero! ¿Por qué no aceptan los gustos variados de la gente barria? Todos los gustos variados de la gente barria deberían ser aceptados en la sociedad. Amigo, los gustos son de uno por uno, así que tengo que respetarlos. ¿Qué hacen mi amigo? ¿Sabes la decisión? Si. Amigo, perdón... Ya vieron con la historia de Max que es importante aceptar a la diversidad. Soy Camila y esto es Camila News.